Este tipo de hacker, este tipo tiene que ser hacker, no hay manera, o sea, estamos por 19, quedan 50 segundos, todavía deberíamos ganar, aunque él lleva 72 kills, mira eso, ¿sabes? Muy bien, amigos, soy Jomo, como pueden ver chicos, no se han encontrado a ingresar el canal y... Madre mía, pero Jomo, ¿dónde estás? El renacer, el revivir, el remorir, no, 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 estoy aquí de regreso chicos, bienvenido a todos otros videitos, que ya saben, estoy jugando un poquito de Phantom Force, porque pues, ha pasado un par de semanas y han cambiado un par de cosas, y quiero ver un poquito de lo que pasó con el canal, y todo eso, desaparición misteriosa, sí, todo, todo misterioso, muy sencillo, lo que pasó fue, que se me dañaron las dos computadoras, Mi computadora principal, que es donde grabo, y donde tengo todos mis juegos, y todo eso por el estilo, falleció, estaba jugando una partida de Arsenal, grabándola, de hecho, para el canal, la computadora se apagó, y no quiso prender, después de eso, no volvió a prender Entonces, pues, tuve que llevarla a arreglar, salió bastante caro, 200 dólares o algo así Más o menos en arreglarla, nada más, y ya te pueden imaginar Como todo eso, estuve un tiempo sin la compu, de todas maneras Terminaron de arreglarla, y Y resultó que Que no se había arreglado nada, entonces tuve que Intentar otras cosas por mi cuenta, para evitar Y esto es como me mató a través de la pared Es un hacker, ¿no? No se puede brincar de aquí Se puede brincar aquí hasta allá, ¿no? Eso lo arreglaron Entonces, continuamos con la historia un poquito De lo que está pasando Pues, intenté arreglarla de la manera posible Pensábamos que era la tarjeta gráfica No era la tarjeta gráfica Pensábamos que era algún tipo de virus O algún archivo corrupto Hicimos una verificación del disco duro Que me tomó como tres días La computadora estaba extremadamente lenta O sea, lentísima No se podía entrar No se podía hacer absolutamente nada Y ahí yo me estaba cabreando Porque, pues, quería mi Quería mi maldita computadora de regreso Pues nada, al fin y al cabo Lo que terminé haciendo fue que borré el disco duro Completo O sea, eliminé todo, 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 todo Eso quiere decir que perdí Muchísimas cosas De hecho, llevo tres o cuatro días Instalando el programa de grabación El programa de los directos El programa de edición de video Todo eso, todo eso Lo estoy empezando a hacer A instalarlo todo De hecho, Roblox fue lo primero que instalé Para poder jugar Minecraft, obviamente Porque es el juego que juego por las tardes O por las noches Cuando quiero relajarme un poquito Adicional, instalé Fortnite Y no he instalado nada más Solamente esos tres juegos Y por el momento yo creo que Por el momento yo creo que se van a quedar así No creo que instale Ninguno otro Por el momento Ya veremos qué tal Pero sí, ya por lo menos La PC está de vuelta Y parece que está bien La laptop Pues es la laptop que uso para la universidad Para el trabajo Y todo eso Pues no me interesa mucho Muerto Por eso no me interesaba mucho Que se quedara fuera No me interesaba No dañarme la PC Porque si me dañaba la laptop Entonces sí que me quedaba Perdón, la PC no la laptop Si me quedaba sin la laptop Me quedaba sin nada Así que por eso decidí no grabar nada Ni forzar la laptop Que no es muy buena A descargar Un montón de programas extraños Así que Si es mejor Déjalo así Y lo usamos como podamos En fin Ya lo arreglamos Y he estado jugando Un par de días de prueba Para asegurarme de que De que no se me va No me va a pasar Lo mismo otra vez Aparecer todo Está corriendo normal Estoy manteniendo Los FPS Muy, muy, muy estable Más estable Que lo que antes estaba Así que quizás Lo que tenía Era un problema de memoria Que puede haber sido Porque Pues Normalmente Tengo Así que nada Vamos a ver Si todo sigue Como está Ahora mismo Si Todo sigue así Y no tenemos Ningún otro inconveniente Voy a tomarme Un par de días Para manejar Todo lo del canal Otra vez Volver a cogerle Ritmo Vamos a volver A traer Para acá Vamos a volver A traer al canal Todo el contenido Por cierto Un 9-3 No está mal Mi primera partida En mes y medio Así que Va muy estable O sea Estoy 60 FPS Clavado Y es algo Que normalmente Baja 10 o 12 FPS Normalmente En la partida Y ahora va Exactito Clavado Lo cual Me hace muy feliz Así que Pues nada Eso ha sido Todo realmente Lo que ha pasado Obviamente Coño Que susto Todo está funcionando Correctamente Ahora O por el momento No he tenido Ningún Ningún Problema Grabando Ni nada Por el estilo Así que Esperemos Que todo Continúe así Y si todo Continúa así Ya la semana Que viene Volvemos Con un horario Más fijo Y los directos Y todo eso Ese tipo Más extraño ¿No? 29 kills O es un pro En una cuenta Smurf De nivel 40 O O es un hacker Porque Se mueve Demasiado Extraño Pero bueno Ya veremos Que tal Estoy muy contento De poder volver Y ya estoy loco Por ver los comentarios Y todo lo que quieren decir Voy a ver si la semana Que viene Puedo hacer un directito Aunque sea Jugando Roblox O lo que sea Solamente para ver Quien queda por el canal Si queda alguno de ustedes Por el canal Que me deje saber Por qué me interesa Vamos a ver Gracias Madre mía Madre mía La que me están dando Es que Estamos perdiendo Pero es porque Ah no Estamos ganando Estamos apenas ganando Si se puede decir Apenitas Apenitas Ganando Pero mientras Sigamos puchando Y haciendo la fuerza Deberíamos tener La victoria ¿No? Entonces Eso pienso yo Por lo menos Obviamente Si escuchan Si el audio Está un poco extraño Déjenmelo saber Porque Todos mis Todo El setup Que tenía Todo lo cambié Así que Realmente No sé No sé Si Si el fuego Está como tal Muerto Aquí Aseguramos Dos banderitas De estas Porque queremos ganar Quedan ocho minutos Así sale No No va a salir Así que Nos movemos de aquí Mira que bien Se alinearon Justito Para darme el kill Mejor todavía Para nosotros Ahí viene este Loco Con la M16 Esa Otra vez Por la espalda Y nos mata Yo no entiendo esto Pero bueno Tenemos una ventaja De veintipico puntos Por el momento Así que Vamos bastante bien Con respecto a eso Una tarjetita Que recojamos Una tarjetita menos Me mata de uno O sea Mira, mira, mira Todos los kills son él Mira eso Ese tipo O es un hack O ahora Metieron el triple brinco De conejo En el juego Yo no me enteré Chicos Si metieron el triple brinco Del conejo invertido Me lo dejan saber Porque parece que Yo soy el único Que no lo usa Es un trade Es que hay otro Que falso ¿No? Bueno Si tú dices que no Pues Si tú dices que no Pues te creo Pero Adelante Seguimos ganando Con todo Y que el tipo Lleva 47 kills Esto ya es un poco Un poco extraño ¿No? Soy el único Que piensa Que eso es un poco Extraño 47 kills Cuando el resto De tu equipo Está Bien Yo no tengo Ni idea De lo que está pasando Yo no tengo Ni idea De lo que está pasando Pero bueno Vamos allá Adelante Para allá Las granadas Siguen ahí Siento que el audio Está un poquito bajo Quizás Me gusta Ese tipo ¿De dónde salió? Si yo mire para adentro No había nada Sigo siendo primero Por alguna razón Este tiene Ah Pero lo han muerto Ya sé Por qué estoy primero Porque los demás Han muerto Más veces Que matos salen Van a lanzar una granada Vamos a subir por acá A ver Si eres malo Loco ¿Por qué no me lo dijiste Antes Si eres que eras malo? Te hubiese ayudado A visitar El plano espiritual Más rápido Que falso ¿No? A ver Por acá Esa va a salir Por acá Al frente Te lo garantizo Que sale por acá Al frente Bien Perfecto Coge La Coge Esto Ya No 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 Compañero Lo que estabas intentando hacer Muy mal Muy mal Muy mal Me parece Bien 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 Eso se trata O sea Con eso aseguramos Los puntos que necesitábamos Y vamos allá Quedan 4 minutos Estamos todavía Ganando por bastante Así que Eh Vamos allá Vamos a tirar esto para acá Tirarle esto para acá Muerto Nos matamos los dos a la vez Lo cual es un poco triste Pero Es un poco triste Pero bueno No pasa nada Y más que es un nivel 6 Contra un nivel 82 Pero bueno Estoy un poquito oxidado ya Así que ¿Cuántos kills llevará el loco este? 56 kilos Normalito Mira eso O es un O es un O es un Smurf de la hostia Super pro O aso Carlos duty pro 2025 O es un Mira eso De brinco De un techo Del tanque al techo Primera vez que veo Alguien que haga eso Que está lejos Loco Esto no es normal Alguien que me explique esto Porque esto no es normal Lo siento Lo que digan Pero a mi no me parece Que esto sea muy normal Que digamos Parece un poquito exagerado Era un poco arriesgado Lo que estaba haciendo Pero ni modo Drop Otro triple más Perfecto 62 kills Si se hace 100 kills Aquí en la partida Se hace 100 kills Y ahora nos cogieron El spawn Ojito que todavía perdemos Ojito que todavía perdemos Mira 6 kills corridos Se hicieron 7 Perfecto Ojito que ahora nos cogieron El spawn Y ahora nos podemos salir de aquí Márete por favor Ojito que nos alcanzan 10 minutos Estamos atrás Muerto por fin La primera vez que lo mato Yo creo Sinceramente creo que es la primera vez Que lo mato Al tipo Voy a coger la tarjeta Porque aunque no es mucho Necesitamos asegurar la victoria Y queda un minuto Todavía podemos perder Así que Como mi equipo no se ponga las pilas Eh No las vamos a ver muy negras Muerto Cuidado Corre Se mata Uno Mira ahí se mató 3 kills Madre mía Madre mía Ni velo Por 19 Y estábamos casi por 40 Llegamos a estar casi por 40 Pero nos quitaron el spawn Aquí un rato Y nos la buscamos Corre la tarjeta Ah A través del techo Ok Este tipo es hacker Ese tipo tiene que ser hacker No hay manera O sea Estamos por 19 Quedan 50 segundos Todavía deberíamos ganar Aunque él lleva 72 kills Mira eso O sea Que cuando tu equipo tiene 15 kills Y tú tienes 70 y pico kills Eso Eso ya te explica las cosas Como están pasando ¿No? Mira, mira, mira A través del contenedor A través del contenedor Como si nada No te vas a morir Loco Gracias al cielo Porque si no Y me matan Gracias a Dios Por lo menos Vamos Que disparo en el centro del pecho Loco What the fuck Pobre compañero Bueno Vamos a llevarnos la victoria Al parecer Aunque es un poco triste Pero No nos fue tan mal Para hacer mi primera partida En mes y medio 32 kills 3220 Hombre 7225 Y soy pana Madre mía Se debe ser un hacker Probablemente Déjamelo saber chicos Si es un pro O algo así Mira, se salió más rápido Que ligero A mi me huele Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Le penden like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós